. 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 pero bueno, al menos espectacular. Sí, sí, claro, claro. Es como bonito esto, con el coche de canto. Es lo que te estoy diciendo, porque si corriera desde luego estarías perdiendo unos tiempos. Claro, pero la sensación de velocidad... Pasa que en los derrapajes a alta velocidad destrozan las ruedas, ¿sabes? Pero bueno, se trata de disfrutar, sobre todo yo. Que ya me toca. Pues sí, la verdad es que sí.